¿Por qué no te has arreglado aún? ¿Hay algún problema? Estoy toda gorda. Mira, el vestido no me cierra. Si no es con este vestido, no iría a la premiación. Este no es el único vestido que tienes. Puedes usar otro. El que yo quiero es este rojo. Todos te esperan, así que será muy decepcionante si no apareces. Ay, no sé. Sé que tienes razón. Me están esperando. Te verás bella con lo que sea que te pongas. Eh, disculpen. Logré que la diseñadora Yana le enviara un vestido a Vianze de último momento. Acaba de llegar. Aquí está. Y es rojo, como tú querías. Creo que te va a gustar mucho. Guau, no me esperaba esto de Yana. Este está más bonito que el que tenías puesto. Te ves espectacular. Gracias por haberme conseguido este vestido. Y debo darle las gracias personalmente a Yana muy pronto. Este vestido me ha encantado. Te ves hermosa. Y vas a arrasar en esos previos. Gracias, amor. Y mañana me pondré a dieta y haré mucho ejercicio. Ese vestido debió quedarme bien. Y ya está.